A ver, ¿cómo es un pichoncito de torcas bonito? Así, siempre es muy fácil, en cuanto tienen 3, 4, 5 días de vida se les nota el blanquito que tienen en el ala, que en el borde vale, entonces eso no lo tienen las palomas, las tórtolas y los zuritos, es fácil de conocerlos y como siempre decimos, el obispillo no es blanco, este chiquitín pues está desnutrido, tiene tricomonas, acaba de llegar y además parece que tiene un dañito en el ala, por eso no ha ido al centro de rehabilitación, sino al veterinario, tengo nombre, sí, se llama Hugo, me han dicho, está sequito, dice ostras, oye, que te hago yo el truco, mira, mira que truco, esto lo voy a hacer siempre ya, eh, vamos a hacerlo siempre así, venga, mañana tenemos que estar mejor, no queremos combustión espontánea de pichones de torcas, por favor, estoy desanimadillo, a ver pronto si tenemos un hermanito, aunque sea un hermanito palomito, bravío, o un zurito, o igual me voy con los zuritos, aunque nada tengo que ver con ellos, mejor un palomito, un palomito chiquitín para él, aunque por carácter tranquilo igual sí que los zuritos, el zurito pequeño para él, el zurito pequeño para ti, tu hermanito de antiguo, uy, qué guapo pues hoy, dice, ¿y esto qué es?, ¿dónde me ha metido?, ¿dónde están mis papás?, sí, ha comido ya cero, ha comido unos 7 mililitros, porque lleva grano, está un poco sucio, alguien le intenta alimentar como ha podido, y bueno, ahí hay que voy un poco sobre los tarsos, me van a poner calcio inmediatamente para que me ponga guapo, guapo. ¡Gracias! ¡Gracias!